Son miles de niños los cuales durante la Navidad no reciben ningún regalo en la ciudad de Tuluá. Por eso en el año 2016 nace Reto por una sonrisa. Recaudamos 537 regalos. En 2019 retomamos esa iniciativa, pero necesitamos de tu apoyo. Este año nuestro objetivo es recoger mínimo 2.000 regalos, así que queremos invitarte a que hagas parte de esta hermosa campaña. Por esa razón te queremos invitar a que sigas todas nuestras redes sociales, ya que vamos a estar subiendo mucho contenido. ¡Somos Reto por una sonrisa!